Con el fin de recaudar recursos, es que durante estos días en el Parque San Cidro del General se llevará a cabo una actividad a beneficio del Centro Divino Doctor Gastón a Costa Rúa. Malene Vadilla, coordinadora del lugar, indicó que ya se gestionaron todos los permisos correspondientes para realizarla. Indicó que se presentaron a una sesión municipal, donde expusieron el tema a los regidores para que se utilizara el parque. De ahí que se le solicitó la posición a la Cámara de Comercio de la Región Brunca, que también manifestó su apoyo. La intención de la feria es generar recursos para la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de la Zona Sur. Ya gracias a Dios, aparte de tanto estira y encoge y busca permisos y autorizaciones, ya está la Cámara de Comercio ya dio la autorización y también el Consejo Municipal ya nos aprobó el permiso para que esa feria se realice a partir del 28 de agosto hasta el 6 de septiembre y es parte de las actividades que se tienen que realizar para dar el mantenimiento, para dar el aporte y el soporte acá en el albergue y para los pacientes todo lo que se genera y todo lo que realizamos para ellos. La feria en sí será organizada por un empresario privado, pero independientemente de lo que se genere, se le otorgarán 5 millones de colones a la Fundación. Es un señor, don Carlos Vega, quien nos está apoyando en esa parte. Él es quien se encarga de traer todo, de montar todo y darnos el aporte a nosotros. Va a ser a nombre y hay beneficio de cuidado paliativo, pero es él realmente quien está organizando y trayendo todo. ¿Hay un monto definido que se les va a otorgar? Sí, hay un monto definido y ese monto lo hemos definido por 5 millones que nos va a dar él para que nosotros hagamos el aporte y hacer toda la parte, él va a traer todo lo que es la logística, todo lo que es el equipo para realizar la feria y nos va a dar ese aporte. Por otro lado, la encargada del centro también hizo referencia a otra actividad que tienen previsto llevar a cabo el 15 de noviembre. Se trata de una carrera que organizará la Asociación de Colores del Sur, pero posteriormente estarían brindando más detalles al respecto. El Sur nos está también apoyando para hacer una carrera el 15 de noviembre. Esa carrera la queremos implementar, a ver si se implementa para que sea tradicional, exactamente. Pero vamos a ver, para el 15 de noviembre, si Dios lo permite, estamos invitándolos a todos para que nos apoyen, colaboren con nosotros, porque son actividades que hay que realizar para continuar, hay que continuar dándole vida a cada lugar y continuar dando apoyo a todas las familias y a todos los pacientes y continuar sosteniendo el proyecto acá. Cabe indicar que el 2 de febrero de 2007 se inauguró el Centro de Uno de Cuidados Paliativos en Pérez Celedón, que brinda atención a los pequeños en condición de vida limitada.